Deja que sepa más de ti Deja que yo me acostumbre a tu rimel, tus papeles, a usar tu pantalón Y quiero que tú seas quien me aconseje que mi examen me ayude a preparar Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo ahora soy Me invitarías al fin y yo al cenar, te contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que en secreto yo entre en ti Seamos uno más tú y yo Déjame usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tú ponte mi reloj Deja que cierre la puerta y es tarde, son las doce, es hora de dormir Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo ahora soy Te invitarías al fin y yo al cenar, te contarías que hoy me quieres más Te compraría tu ticket de autobús, te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo ahora soy Te invitarías al fin y yo al cenar, te contarías que hoy me quieres más Te invitarías al fin y yo al cenar, te contarías que hoy me quieres más Te invitarías al fin y yo al cenar, te contarías que hoy me quieres más Te invitarías al fin y yo al cenar, te contarías que hoy me quieres más Gracias.